Durante esta semana las tormentas han sido las protagonistas en nuestra provincia. El martes por la noche caían intensas granizadas en puntos del campo de Montiel. El miércoles se extendían esas tormentas por otros muchos puntos de nuestro territorio, pero regresa la calma. Este jueves vamos a tener nubes de evolución, pero sin precipitaciones, si acaso algún chubasco muy débil y aislado ya en zonas de sierra nada más, y con temperaturas, eso sí, más frescas. El viernes un ambiente parecido. En horas centrales del día, nubes de evolución, especialmente en las sierras. No se prevén precipitaciones. Al principio y al final del día el cielo estará más despejado, con temperaturas máximas que vuelven otra vez a ese límite de los 30 grados, con lo cual calor, contenido, eso sí, pero normal para la época. El sábado, de nuevo, algunos cúmulos de evolución aparecerán a primera hora de la tarde, sin mucha importancia. Las temperaturas suben un poquito. Las máximas podrían llegar incluso hasta los 32, 33 grados, las mínimas, por encima de los 15, en todo caso, con lo cual aún le va a costar refrescar bien por la noche. Y el domingo, ambiente muy parecido, aunque aquí vamos a notar algunos cambios, por la noche van a aumentar las nubes, sobre todo de tipo alto, de oeste a esta, con temperaturas sin muchas variaciones. Para la semana que viene, al principio, lunes, martes, estará más nuboso. Ya veremos si con alguna precipitación es poco probable, con el paso de un frente, después se despejará, pero eso sí, es probable que las temperaturas bajen. Estaremos pendientes, como siempre, de ello. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina